Número 208 del compendio del Catecismo. ¿Qué es el juicio particular? Y responde. Es el juicio de retribución inmediata, que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. Bueno, ¿qué es el juicio particular? Ya tuvimos ocasión también de referirlo en el punto anterior. Es decir, que la muerte pone fin a la etapa del hombre como un tiempo, esta vida es un tiempo de merecimiento para la vida eterna y es un tiempo en el que el hombre tiene que estar optando y tiene que ejercer con su libertad aceptar el don de la salvación o dramáticamente rechazarlo. Pongo ante ti la vida y la muerte, tú tienes que elegir, eso acontece en esta vida. En esta vida estamos en un tiempo en el que el hombre tiene capacidad de merecer o desmerecer lo que será su destino eterno. Ese tiempo de merecimiento o desmerecimiento termina en el momento de la muerte. En el momento de la muerte el estado en el que se encuentra el alma es un estado que ya después de la muerte no puede cambiar, ha quedado fijado el estado del alma en el momento de esa muerte. Por ejemplo, si recordáis en el capítulo 16 de San Lucas, en esa parábola, ciertamente es una parábola, ¿no? Pero una parábola que con mucho detalle nos viene a decir que el estado de ese pobre Lázaro y ese rico al que la tradición llama el rico epulón, ese rico que ha vivido con una indiferencia tremenda durante su vida, ella ha sido insensible al sufrimiento del pobre Lázaro y que recibe en el juicio, en el momento de la muerte, la condenación eterna, ahí se escenifica como que pide, pide de alguna manera un cambio en su estado. Dice, no, que tú ya tuviste tiempo en vida y ahora ya no es el momento, ¿no?, de hacer otra opción diferente. Es curioso, es un texto evangélico en el que se subraya cómo ha habido, como en el momento de la muerte, es el momento en el que se termina, ¿no?, ese tiempo de definición del alma. Lo que también está claro es que hay muchos textos evangélicos en los que, de una manera muy clara, se habla de una retribución diferente en el momento de la muerte, para unos o para otros. Por ejemplo, este mismo texto del pobre Lázaro o el texto, por ejemplo, del buen ladrón, Lucas 23, 43, cuando le dice Jesús al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando de que va a recibir un juicio de retribución particular en ese mismo día en el que va a fallecer. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O, por ejemplo, otros textos como Mateo 16, 26, fijaros, dice, pues, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma o qué podrá dar para recobrarla? Por ejemplo, es un texto en el que fácilmente uno cabe concluir que puede ganar su alma o puede perder su alma. Hay muchos textos evangélicos de los que se puede uno concluir, obviamente, en el que la retribución de salvación o de condenación es diferente dependiendo del estado del alma en el momento en que uno se encuentra con Dios. Hay una retribución diferente. También habla de la posibilidad de un estado intermedio, de un estado de purificación, del cual en puntos posteriores lo abordaremos con más detalle. Pero ese juicio que el alma recibe en el momento de la muerte puede ser un juicio de salvación plena en el cielo, un juicio de condenación, cuando el alma, hablaremos también de ello, pero cuando el alma se ha autoexcluido, se ha rechazado el don de la salvación, o un estado transitorio de purificación hasta que pueda gozar después de una suficiente purificación de la visión de Dios. Son muchos los concilios que de una manera dogmática han afirmado nuestra fe, esa fe de retribución diferente y diversa dependiendo del estado de nuestra alma más allá de la muerte. El concilio de León, el concilio de Florencia, el concilio de Trento. Os leo algunas de las afirmaciones de estos concilios. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Pedimos a Dios el don de su misericordia y el don de estar plenamente preparados para ese encuentro definitivo con Él. ¿Cuál es la manera de preparar el momento último de nuestra vida? Pues vivir el momento presente en intensidad de amor, vivir cada día como si fuese nuestro primer día, como si fuese nuestro último día, como si fuese nuestro único día. Esa es la mejor manera de preparar el momento de nuestra muerte, vivir en intensidad de amor el momento en el que estamos, sabiendo que de esa manera, cada momento de intensidad con el que vivimos el presente, nos estamos preparando para el momento final.